y bueno mi gente bueno mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos hoy en la ciudad de la vega dando cobertura a la segunda edición del evento de lo que proyectos rd estamos aquí mi gente llegamos temprano gracias a dios como siempre vamos a darle cobertura al evento completamente si ustedes van a ver lo que será aquí en el canal tengo el vídeo del evento anterior que se dio increíble y este si yo lo permite va a ser mucho mejor así que ya ustedes saben gente vamos ya y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.